La acusión de este peligro La acusión de este peligro La acusión de estos gritos Que te olvides tu apellido Despacito This is how we can ventan en Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay, bendito I can go forever, but I'll still contigo Pasito, pasito Suave, suavecito No vamos pegando Y no volvízo Y tú subiste a mi roca Y tú subiste a mi roca Y tú subiste a mi roca Pasito, pasito Suave, suavecito No vamos pegando Poquito, poquito Con tus queridos Y tú que eres tu apellido Despacito Baby, I love you Every day Baby, I love you